¿El vinare de manzana es un buen aliado para la pérdida de grasa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es que sí. Te ayuda un montón con este proceso. Ojo, no hace el trabajo por ti, porque tú sabes que tienes que hacer ejercicios, sabes que tienes que llevar una alimentación saludable y obviamente un buen descanso. Ahora, si de esos tres factores lo estás haciendo perfecto, esto va a ser como el guindon del pastel. Y para saber que el vinare de manzana que hayas comprado sea el verdadero, tienes que fijarte en el color del vinare de manzana. Tiene que tener este color así medio turbio, como si fuera agua sucia. Ese es el vinare de manzana. O si no, vas y lees el nombre. Tiene que decir vinagre de sidra de manzana. Así también te aseguras nuevamente de que el producto sea bueno. Ahora, Eli, ¿cómo tengo que tomarlo? Miren, lo que vas a hacer y lo que suelo hacer yo, aunque yo no estoy tanto en ese proceso de pérdida de grasa, pero sí me cuido bastante. Entonces, lo que yo suelo hacer es, todas las mañanas, apenas me levanto, tomo el vinare de manzana y lo sirvo en su misma tapita, que viene a ser una medida, una cuchara. Eso lo agrego en mi vaso. Después le agrego agua hervida, ya sea tibia, caliente o fría, como consumes. Después tomas un sorbete y te lo tomas. Yo no recomiendo que te lo tomes directamente, porque eso te puede dañar el esmalte de los dientes. Por eso es que yo siempre lo tomo con un sorbete. Y así, pues no tiene contacto con los dientes. Y eso solamente lo tomo una vez al día, o sea, por las mañanas. De preferencia por las mañanas, porque es cuando nosotros iniciamos el día. Si tú lo tomas después, te recomiendo que sea antes de cada comida. Puede ser antes del almuerzo, media hora antes del almuerzo, media hora antes de la cena. Así también lo puedes tomar. Pero lo mejor que puedes hacer por ti, es que lo tomes por las mañanas. Creo que ahí sí, va a marcar la diferencia. Y ahora vamos con lo más importante. ¿Por qué alivinaré de manzana te ayuda a perder grasa? ¿Por qué? Porque al momento de consumir este producto, o ese alimento, o esa bebida, hace que tus niveles de azúcar en la sangre se mantengan a raya. Si tú mantienes esto a raya, olvídate. Controla su apetito. Aparte de eso, te ayuda a mejorar la piel. Aparte de eso, te ayuda a mejorar el pH de los intestinos. Y si tú mejoras eso, al momento de comer cualquier producto, sea orgánico o no orgánico, tus intestinos lo va a absorber. Y lo va a aprovechar. ¿Listo? Porque saben ustedes que todo se absorbe en los intestinos. Así que hay que cuidar muy bien nuestra zona intestinal. Te ayuda mucho con esta zona. También el vinaré de manzana nos acelera el metabolismo, haciendo de que quememos más calorías. O sea, vas a quemar muchas más calorías cuando estés entrenando, cuando estés haciendo tus cosas, cuando estés durmiendo. ¿Qué más quieres? Vas a quemar calorías incluso sin hacer nada. Y en eso también te ayuda el vinaré de manzana. Y otro plus del vinaré de manzana es que te ayuda a bajar los niveles de colesterol malo. Para todas las personas que tienen el colesterol muy elevado, tomarte esto por las mañanas te va a ayudar muchísimo. Y poco a poco vas a ver que vas a mejorar. Y cuando vayas al doctor, te va a decir, ¡Wow! ¿Qué está pasando acá? Estás bajando tu colesterol. Y eso se debe al vinaré de manzana. Y para las personas que se estén preguntando, Eli, ¿cuánto de eso debo tomar al día? ¿Puedo tomarme un vaso, dos vasos, tres vasos? Bueno, mi recomendación es que sean máximo dos vasos. No más eso, solo dos vasos. Uno por la mañana y el otro tómate media hora antes del almuerzo. Al consumir este vaso de agua, combinaré manzana media hora antes de tu almuerzo. Y si en tu almuerzo tú estás consumiendo algún carbohidrato, lo que va a hacer es que no te genere ese pico de glucosa. Más o menos se va a bajar un 30%. No es que también te lo va a bajar por completo. No, 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 no. Un 30%. Pero ese 30% sigue siendo un buen número. Así es que aprovechen este producto. No lo dejen pasar. Cualquiera diría que el vinaré de manzana es cualquier cosa, pero tiene muchísimos beneficios. ¿Listo? Si eres una persona que eres muy sensible con tu estómago, hay otra manera de consumir el vinaré de manzana. Lo puedes encontrar en gomitas. Puedes encontrarlo también en cápsulas, si no me equivoco. Eso lo vas a buscar en las farmacias. Ahí lo encuentras. Pero si eres una persona que está todo bien, puedes consumirlo de esa manera. Porque tampoco te lo estás tomando así puro. Porque, ojito, nunca es bueno agarrar el vinaré de manzana, agregar la tapita y tomártelo. Eso es malo. Eso sí, te puede quemar horrible las paredes, el estómago. Tengan cuidado con eso. Tomarlo así como yo lo estoy haciendo, creo que es una excelente opción. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta pequeña información sobre el vinaré de manzana. Y si no lo estabas tomando, pues, ¿qué esperas? Tómalo, no lo dejes pasar. Así es que ahora sí, continuaré tomando y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!